Los chacales están pidiendo otro hit, la guía le están pidiendo otro hit, el gueto está pidiendo otro hit, los maleantes están pidiendo otro hit, los chacales están pidiendo otro hit, la guía le están pidiendo otro hit, el gueto está pidiendo otro hit, los maleantes están pidiendo otro hit, los maleantes están pidiendo otro hit, El satélite, otro hit, y Giovanna, otro hit, el maní, ey, 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 tu sillón se metió y fue otro hit, Plena 10 ya se metió y fue otro hit, Longtime, otro hit, y Lulú, ey, 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 los chacales están pidiendo otro hit. Japanese. Quiere cruz, no se escribe con lápiz, y a tu novia me la como hasta gratis. Si me ves en la calle en Bucati, pago que aquí no hay credo, Tejado, ey, 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 ey Otro hit, el bajo, ey, ey, ey. Es que Recruz no se escribe con lápiz. Y a tu novia me la como hasta gratis. Si me ves en la calle en Bucati. Pago que aquí no hay credo, Mati. Los chacales están pidiendo otro hit. Las guías le están pidiendo otro hit. Reggaeton está pidiendo otro hit. Los maleantes están pidiendo otro hit. Los chacales están pidiendo otro hit. Las guías le están pidiendo otro hit. Las guías le están pidiendo otro hit. Las guías le están pidiendo otro hit. Los chacales están pidiendo otro hit. Evoluto Studio. Dj Pin, el productor del gueto. Sabio, Bob, Rispay.